Guantánamo Guantánamo Tiene un son que yo Le canto con todo el alma Guantánamo Tiene un son que yo Le canto con todo el alma Como ayer le dije a Palma Hoy le brindo mi inspiración Guantánamo Qué rico es mi son Con su cadencia y su vibración Guantánamo Qué rico es mi son ¡Ey! ¡Tumbaditos a rosado! Guantánamo 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 Aquí va mi son Guantánamo 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 Aquí va mi son Yo vi una Guantánamera así Prenderse de un corazón Yo vi una Guantánamera así Prenderse de un corazón Para que no se me fuera y Dios Lo quemó con su pasión Guantánamo Guantánamo Qué rico es mi son Con su cadencia y su vibración Guantánamo Qué rico es mi son ¡Ey! ¡Tumbaditos a rosado! Guantánamo Aquí va mi son Guantánamo Guantánamo Aquí va mi son 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 Guantánamo 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 Aquí va mi son 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.